Fresas con crema, acompáñenme a prepararlas. Ahorita les voy a decir cómo las preparaba ya. Estas fresas las aprendí a hacer en Guanajuato, allá se dan mucho las fresas y así las preparan. Bueno, unas que yo comí así las prepararon. Pero primero que todo las voy a lavar, acompáñenme. Aquí voy a lavar las fresas y a desinfectarlas. Las fresas aquí se están desinfectando. Aquí las fresas ya están lavadas y desinfectadas, ahora las voy a cortar en pedacitos pequeños. Miren, esto es lo que yo le voy a agregar a la crema. Voy a mezclar de esta crema leche carnésia, media crema y leche condensada o lechera. Y yo le pongo cuatro fresas. Estas cuatro fresas las voy a licuar para que la crema quede así como rosita. Voy a agregar primero las fresas. Y dependiendo de qué tantas fresas tengan aquí, de qué tantas fresas vayan a hacer, así mismo le ponen los líneos. De esta crema le voy a poner dos cucharadas nada más. Ya dependiendo si le hace falta, preparo más. Y esta le voy a poner la mitad. Igual de la media crema, solo le voy a poner una parte. Miren, la leche condensada le pongo una parte allá con las demás mezclas y otra parte se la pongo aquí. Así para que se vayan endulzando y queden bien ricas. Listo, vamos a la licuadora. Vean lo que les dije, cuando uno le licua las fresas, la crema queda así como rosita. Ahora sí se la voy a agregar. Dependiendo de qué tantas fresas son, a lo que uno le van poniendo. Las fresas están quedando listas. Mis fresas con crema quedaron riquísimas. Las mejores fresas que yo he comido con crema las comí en Guanajuato. Ahí aprendí a hacerlas y de ahí me traje esta receta. Nada más que me gustan frías, las voy a meter al refri. Están deliciosas.